¡Suscríbete al canal! Cuando estás cerca, mi corazón late en paz. Emily y yo contaremos los días hasta tu regreso. Vuelve rápido, con buenas nuevas. Soltando y zarpamos. Llévanos ya a Mangold Tower. Lord Corvo trae noticias para la Emperatriz y venimos de lejos. De lejos y con las malas nuevas, los marineros hablan de una maldición. Magia negra. Supersticiones. Ya podría haber una cura para la peste. Quizás. Corren tiempos extraños. Dejar a la Emperatriz sin guardaespaldas por un par de meses, eso sí es extraño. Esto era importante. Necesitamos ayuda con la peste. ¡Eh! ¡Subimos! Abro las tuberías y... ¡Estás subiendo! ¡Al fin en casa! La Emperatriz espera noticias tuyas, Corvo. ¿Lo harás la próxima? Bienvenido a casa, Lord Protector. Ahí está. Ha sido buen viaje. Hola, amigo. ¡Corvo, has vuelto! ¿Me hablarás de tu viaje? ¡Por favor! ¿Había ballenas? ¡Espera! Vamos a jugar al escondite. Me cubro los ojos y tú te escondes. ¿Tienes tiempo? Mamá está ocupada hablando con ese horrible jefe de espionaje. Vale, vamos allá. Mamá parecía triste cuando estabas fuera. Te echaba de menos. ¡Venga! ¡Vamos! ¿Me enseñarás luego a trepar, Corvo? Algún día pienso subir hasta el tejado. A ver si se te sigue dando bien. Me taparé los ojos y contaré. Y cuando termine, intentaré encontrarte. Vale, pues contaré hasta diez. ¡Escóndete bien! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... ¡Allá voy! ¡Vamos! Vamos a ver... ¡Aquí! Siempre, siempre te encuentro. Vale, tú, Hanas. Vámonos ya para que mamá también te vea. Mamá dijo que tu viaje era importante. Ha estado preocupada. Bienvenido, Lord Protector. Deja de moverte, Campbell. Y tú, Corvo, bienvenido seas. Vengas de donde vengas. Lo enviaron por las islas para pedir ayuda. De pérdida de tiempo, mi elixir desterrará la peste de esta ciudad. Ahora quédate quieto, decano supremo Campbell. No creo que este cuadro se parezca a Campbell. ¿No crees que te darán tu...? Quiere verte de inmediato. Si dice que le lleve comida, se la llevan. Si dice que me desnude. Son enfermos, no delincuentes. Esto ya va más allá de esa cuestión, su majestad. Son... Y los salvaremos de la peste si podemos. A todos ellos. Muy bien. No hablaremos más sobre este tema. Mamá, Corvo ha vuelto. Gracias, Emily. Déjanos, por favor. Como desee, su majestad. Corvo. Dos días antes. Sorprendente, como siempre. Favorable es el viento que te trae a mi lado. ¿Qué nuevas has traído? Debería. Esperaba que alguna ciudad hubiera tratado antes con esto y conociera alguna cura. Son muy malas noticias. Estamos al límite. Cobardes. Nos impondrán un bloqueo. Esperarán a ver si la peste reduce la ciudad a un cementerio. ¿Estás bien, mamá? Pareces triste. Sí, no te preocupes, cariño. Mamá está bien. Espera, ¿y los guardas? ¿Quién los ha retirado? Mira, mamá. ¿Qué están haciendo en el tejado? ¿Qué? Emily, ven aquí. ¿Cómo lo toque? ¿Tú no te preocupes? ¿Tú no te preocupes? ¿Cuál es el treno? ¿En la direcciones? ¿Qué? ¿Aquí, no te preocupes? ¿No te preocupes? ¿Qué? ¿Tú no te preocupes? ¿Qué? ¿Tú no te preocupes? Gracias, si no llegas a estar aquí. ¡Más no! ¡Otra vez no! ¡Mamá! ¡No! ¡Apártate de ella! ¡Korvo! ¡Mami! ¡Apártate! ¡Korvo! ¡Korvo! Todo se viene abajo. ¡Korvo! ¡Busca! ¡Busca a Emily! ¡Protégela! Solo tú puedes. Sabrás qué hacer. ¿Verdad? ¡Korvo! No puede ser. Mirad lo que ha hecho. ¡Sí! ¡Ha matado a la Emperatriz! ¿Qué has hecho con la joven Lady Emily, traidor? Su guardaespaldas. Irónico. Serás decapitado por esto, Korvo. ¡Apresadlo! No puede ser. 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 Esta es tu última oportunidad, Pruebo. Confiesa y déjame darte la extrema moción para que descanses en paz. Basta por ahora. Vete. Démosle al hombre algo de tiempo para pensar. Corbo, la emperatriz ha muerto. Tenemos a su hija Emily y nadie va a saber jamás la verdad. Sí, qué mala suerte. Mañana serás ejecutado, pero es por una buena causa. Este país necesita líderes fuertes, alguien que lo guíe. Y ahí entramos nosotros. No hubo nada personal en esto, aunque casi arruinaste nuestros planes, pero salieron bien. Estabas en el lugar equivocado en el momento oportuno. Y alguien tiene que pagar. Adiós, Corbo. ¡Guardas! ¡Llevaldo a su celda! Deberías comer, Corbo. Esta bandeja la envía a un amigo. ¡Llevaldo a su celda! ¡Ah! ¡Gracias! ¿Te he contado lo de aquella vez que casi pillé al tipo que mató a la Emperatriz? Ahora no, ¿vale? ¿Cómo es que viene tanta gente a la ejecución de mañana? Es por Corvo, el que asesinó a la Emperatriz y secuestró a su hija, Emily. Una gran ocasión. Exacto, un acontecimiento para ricos. Venid a ver cómo le cortan la cabeza al Lord Protector. Son tan malos... Atención, el personal de mantenimiento tiene prohibido el acceso a la de aislamiento. A caso de que os acompañe a un agente de la UASA, esta parte de aislamiento debe solicitarse con una semana de antelación. … … … ... Capitán, vamos a ir abajo, salemos con él y somos dos. La ejecución de mañana está restringida únicamente al personal asignado al acto y dignatarios acreditados. Capitán, vamos al finalizarlo. El cuerpo está otra vez inconsciente, aunque ha aguantado más castigo que dos hombres juntos cualesquiera que hayamos traído para interrogar. Cuando despierte, volveremos a empezar. No es esencial que firme la confesión de asesinato, pero podría sernos útil más adelante. El asesinato de una emperatriz no es cualquier cosa. No es el asesinato de una emperatriz. 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 Atención. El personal de mantenimiento tiene prohibido el acceso al ala de aislamiento, salvo si los acompaña un agente de la guardia. La escolta para el ala de aislamiento debe solicitarse con una semana de antelación. No es el asesinato de una emperatriz. 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 ¿Acaso perderemos? ¡Acaso perdemos! ¡Acaso perdemos! ¡Acaso perdemos! ¿Cuánta gente ha matado durante su fuga? Supongo que si matas a la emperatriz, unos cuantos guardas no importan ¡Cierra la boca! ¡Fíjate en esto! ¿Alguien ha estado...? ¿Por aquí...? ...por aquí... ...la banda de Bonte el estreno. Cuidado con las trampas. Seguro que hay alguna por aquí. Bien, a ver si alguna le da de lleno a Corvo. ¿Le tienes miedo? Este es el Corvo. ¿Le tienes miedo? ¿No deberías encargar los cuerpos ejecutados por testigo al barrio anhelado? Sí, pero que le dé. Está muy lejos. No quiero pillar la pez. No, no. ¿Pero no lo evita el elixir? Sí, carajo. Tiremoslos aquí y ya está. No basta para los dos. No, no. No, no. No, no. No, no. Valientes agentes del estado a sus manos. Debe ser apresado o ejecutado a toda costa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!